Muy bueno pueblo de Dios, leo la palabra de Dios en Ecclesiastes 12, 13, que dice así, y esta es mi conclusión definitiva, teme a Dios y obedece sus mandamientos, pues tal es todo el deber del hombre. Amén. Fíjense ustedes que este libro de Ecclesiastes lo escribe Salomón, y Salomón fue el hombre más sabio en toda la tierra, porque él habla sobre todas las cosas que intentó en su vida, y le provocaban al final de interesarse tanto, lograba saber de qué se trataba y se decepcionaba. Así buscó saber más, buscó saber más, más, entrar en el conocimiento. Estuvo por ahí buscando esto y aquello, y se adentró en las ciencias, en el conocimiento. También, por otra parte, se adentró en el placer físico. Ah, como tuvo de mujeres, muchísimas. También buscó la riqueza material, tener grandes tesoros. Y bueno, su papá David, el rey David, le había dejado muchísimas cosas hermosas, de tal manera que, pues él casi no trabajó en hacer riqueza. Pero en este último capítulo de Ecclesiastes, él ya se encuentra anciano, y lo termina diciendo así, como lo leí. Y esta es mi conclusión definitiva, ¿verdad? Ecclesiastes, llega a decir, todo es un absurdo. Y dice antes, todo es un perseguir del viento. No encuentras mucho. Ya he estado en esos zapatos. Y simplemente es más de lo mismo, más de lo mismo. Y ya está aburrido. Aburrido, realmente aburrido. Y cuando él escribe sus últimos pensamientos, ya inspirados, con Dios en su corazón, porque hubo momentos en que se olvidó de Dios, por tener tantas mujeres. Salomón ahí, ya en sus últimos momentos, presenta su evaluación final de una vida bien vivida. ¿Qué es? Temer a Dios y obedecer sus mandamientos, pues tal es todo el deber del hombre. Sí, porque sabe además que él va a juzgar un día. Dice el versículo 14, porque Dios nos juzgará por cuanto hacemos, inclusive lo oculto, sea bueno o malo. Así que las palabras quieren decir, obedezcan, reverenciense, reconozcan a Dios, amenle, sírvanle, pero además vivan sus vidas de acuerdo con los preceptos que están en su palabra. El compositor quiere decir, confía en Dios, obedécele. Y pienso, ¿acaso tu meta es tener más dinero? ¿Alcanzar una posición alta? ¿O tener más influencia? Fíjense que en estas partes siempre se pierde el hombre. Quiere riqueza, quiere posesiones y quiere poder. Y siempre se pierde en eso. Tristemente, a veces, esto parece ser meta, ser rico, tener posesiones y tener poder. Estas no son metas. Esto te lo da Dios después de obedecerle. Son la añadidura. Jesús mismo decía, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Si tú le obedeces, tendrás lo suficiente para que tú vivas bien. Así que estas no son metas. Son el producto derivado de metas reales, de buscar a Dios. No busques el éxito. busca la verdad y conseguirás ambos. Trabaja para llegar a ser un hombre honesto, un hombre justo, no para adquirir riqueza. y mide la riqueza según las cosas que tienes, que no intercambiarías por dinero. el amor, la verdad, la obediencia de tus hijos. El confiar en ellos. Cuando te levantes cada mañana, dile a Dios que sea lo primero que le busques. Señor, por encima de todo, ayúdame a vivir en este día amándote y haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Así Dios te va a bendecir en todo, en todo, aún en tiempos difíciles. Ese era tu escudo. Bendiciones desde el cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy Fernanda Miriam Vázquez Palacios, desde Jalapa, Veracruz, México, sirviendo a Dios con alegría. Amén.